Laura Bozo, pleitazo con Laura Bozo, hay pelea, hay golpes, hay moquetazos, Jesús, legales, porque Laura Bozo se sigue enfrentando a su expareja Cristian Suárez, sigue este escándalo y es que su expareja, luego de que ratificó una denuncia en contra de la conductora por intento de homicidio, es por ello que Suárez llegó a México, ay como lo extrañábamos, qué ves que aporta tanto este país. El día de ayer desde Argentina llegó para ratificar su denuncia ante la Fiscalía Central de Delitos Vinculados a la Violencia de Género, lugar donde sus abogados presentaron las pruebas que involucran a la presentadora. Es una denuncia de hechos en la que estamos dando a conocer al Ministerio Público ciertos hechos y circunstancias que vivió el señor durante su relación con Laura Bozo y hechos que se siguen suscitando hasta el día de hoy. ¿Ok? ¿Qué es? Tentativa de homicidio y violencia familiar. Esos son los delitos. ¿Y por qué no la denunciaba antes? ¿Andaba escondido en una cueva? ¿O qué le tenía miedo? ¿Qué pasó? No, pues es que se le acabaron los ahorros. En este momento la Fiscalía otorgó a favor del señor Suárez medidas de protección en las cuales la señora está impedida para realizar cualquier tipo de intimidación o conducta. Ahora, fíjate, todo esto parte porque tú te acuerdas que hace algunos años cuando a Laura le revelan y le dicen que su pareja la engaña con una mujer en Miami porque ella no podía pasar a Estados Unidos. No puede, de hecho. No puede cruzar. Entonces su pareja la engaña, a ella se lo dicen y enfureció y agarró un cuchillo y lo correteó por toda la casa con el cuchillo y le decía que le iba a dar y esa es justamente parte de la denuncia de lo que está revelando. Pero esto pasó hace cuatro o cinco años. O sea, esto ya pasó hace bastante tiempo. Pero aparte como lo demuestra, no sé si estaban solos. Exacto. Este, creo que ella lo aceptó. Según recuerdo, ella ya lo aceptó. Ahora, de que sí es muy delicado, de que sí fue muy delicado y que por supuesto que no está bien, que nadie, aunque se entere de la infidelidad de quien me digas, no está bien andar correteando a la pareja con un cuchillo. Pues yo también lo que creo es que ya pasó mucho tiempo y a mí es lo que me brinca. ¿Por qué después de tanto tiempo regresas a México y denuncias este hecho que no denunciaste en su momento, no? ¿Y cuál es tu miedo? Pues si ya no vives con ella. ¿Cuál es el miedo? Esa es mi opinión, ¿no? Pues sí. ¿Cuál es el miedo? El miedo a quedarse, pues que se ponga a trabajar, ¿no? Si está traumado, que se ponga a trabajar para que, pues, pague el psicólogo, ¿no? Claro. Si a algún le quedó alguna secuela, alguna cosa, pues así es lo que está pasando. Y ya ves que esto, a ver, vamos a ser muy honestos, hagamos un ejercicio de honestidad. Este pleito se traduce a dinero, porque antes de eso Laura Bozzo ya también había recibido una denuncia de parte de él. El primero, miren, todo esto lleva un proceso. El primero argumentaba, quiero la mitad del dinero que hicimos juntos porque yo fui tu compañero. Al no conseguirlo a la primera, entonces se fue hacia como que plan B, ¿no? Y el plan B era recordar la violencia intrafamiliar que vivieron, que a mí sí me dijeron que Laura sí lo trataba como, como, como cucaracha. O sea, lo trataba. Como trataba todo el mundo, ¿no? También a los del Estado. Lo pisaba, lo horrible, sí, sí. Algunos invitados. Lo trataba horrendo. Eso sí es cierto, pero lo curioso es que primero le pidió el dinero y ahora la denuncia por esto. O sea, todo se traduce a dinero. Y yo creo que le terminará dando una cantidad por la cual él terminará guardando silencio. Así de simple, ¿no? Seguramente es lo que pretende, ¿no? Que lo silencien con el maldito dinero. Exacto. O sea, supongo que él cree que con el dinero pues va a quitarse esos traumas que por lo visto están latentes. Mira, dice Charly Mapachito que Linet tome los tips del producer o pague más megas para que mejore su internet y deje de quejas. Ok. ¿Qué tal? Gracias Mapachito. Bonito día. Saludos desde Aguascalientes. Nos dice Arleth Ibarra. Saludos. Saludos a Aguascalientes. Gracias. Arleth Ibarra. Gracias. Gracias. Gracias.